¡Suscríbete al canal! También tenemos aquí las cadenas, las fences y una vez que pasen por todo este sitio de parkour y lleguen a la parte final tendrán que ir a otro reto más Una zona de barrier blocks imposibles Una vez que pasen toda la zona de barrier blocks que es sumamente complicado podrán subir y a continuación tenemos un laberinto muy descomunalmente enorme Después de ese laberinto tenemos unas preguntas que deberán de responder relacionadas a Valesita y a mí Y las primeras personas que lleguen hasta la parte de arriba del pastel y se coronen en la en el trofeo Se consiguen unos asientos VIP en mi boda Todos a darle duro en 3, 2, 1 ¡Vamos todos abajo, todos abajo, todos a darle duro! ¡Gracias! 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 Tenemos 6 Llega el megas El saco de papas Ok, ok, los anotamos Megas Es el número 7 El octavo es el saco de papas El saco de papas Feliz llaves a los ganadores Estos son los invitados VIP a la boda Y ahora vamos a ir a la iglesia A la ceremonia De la boda El saco de papas El saco de papas